Con el objetivo de mostrar la diversidad cultural de Guerrero y de sus creadores, el Museo Nacional de Culturas Populares, presente en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado, la exposición Ocho Regiones Puro Guerrero, con la que se exhibirán nuevas perspectivas y significados del arte de la entidad como una expresión en el ámbito de la cotidianidad, la ornamental y sus rituales. Cabe destacar que Guerrero se ubica dentro de los primeros productores de arte popular mexicano y es reconocido por la diversidad de técnicas, materiales y por la conservación de aspectos identitarios de sus pueblos indígenas cuya riqueza iconográfica y ritual cuenta con un alto valor simbólico y cultural. La muestra fue inaugurada por el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, acompañados por la directora de Culturas Populares del Conaculta, Alejandra Fraustro Guerrero, por el secretario de Cultura de Guerrero, Arturo Martínez Núñez y por la esposa del gobernador, Rosa Isela Ojeda Rivera. El estado de Guerrero está dividido en siete regiones que concentran los 81 municipios que son Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente, Costa Chica, Costa Grande y Montaña. Recientemente se decretó a la sierra como la octava región que incluye a 818 comunidades de 14 municipios. Esta exposición presenta una visión de la herencia, tradición y creatividad de sus artistas populares indígenas mixtecos, tlapanecos, amosgos, nahuas, afromexicanos y mestizos que elaboran gran diversidad de artículos que incluyen aportes indígenas, europeos, africanos y asiáticos. La muestra Ocho Regiones Puro Guerrero estará abierta al público hasta el domingo 4 de octubre en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la Avenida Hidalgo número 289 de la Colonia del Carmen, en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.